¡Suscríbete al canal! ¿A qué responden estos diseños que aparecen aquí? Básicamente, si yo doy clic derecho sin tocar ninguno de los objetos, puedo ir a la sección de diseño y me puedo dar cuenta que en este momento este es el diseño que está siendo aplicado. Esa es una parte conceptual que vamos a revisar, sin embargo lo voy a adelantar. Y es que si yo aquí comenzara una sección, pues simplemente hago clic y me aparece el diseño listo para trabajar. Digamos que aquí quiero un objeto, pero también quiero una imagen al lado derecho. Ahí está. Y digamos que aquí quiero una diapositiva, puede ser con solo el título o en blanco. Es decir, solamente cambiando el diseño ya podemos preparar todo, inclusive en relación a tamaños, letras y espacios. Y digamos la idea precisamente es aprovechar estos conceptos claros. A nivel de diseño también estamos claros que normalmente podemos ir a la pestaña de diseño y a partir de aquí podemos revisar muchos conceptos. Por ejemplo, en esta diapositiva que tengo yo aquí de manera predeterminada, ¿listo? Ya existe un tipo de letra, un tamaño, una distribución y unos objetos clave, ¿listo? Miren que aparece en la parte superior el estilo de esta aplicación y otros disponibles. Esto puede cambiar, depende de cuáles ustedes hayan utilizado recientemente, que se ha descargado de pronto algunos, en fin. Es decir, aquí manejo los temas. ¿Qué es un tema? Un tema es la agrupación de distribución de objetos, variantes de estilos, de colores, efectos en los objetos. Es decir, va más allá de decir, hey, me gusta este porque se ve bonito y le hago un clic y ya. No, porque inclusive esta misma tiene sus variantes. Hago un clic aquí y me cambia toda la presentación. Y sigue siendo este tema gráfico. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a esta y digo, quiero utilizar esta variante, ya estas variantes están pensadas para diversos usos. Por ejemplo, alguien me puede decir que estas en fondo negro y letra blanca no se ven muy bien, pero ocurre, por ejemplo, que si yo voy a utilizar esta presentación en un video bin, es posible que esto sea mucho más efectivo que un fondo blanco. Así que también, digamos, los temas traen variantes de colores directamente o puedo ir a personalizar directamente cualquiera de estas variantes. ¿Listo? Aquí no lo vamos a ver tan claro porque no tengo muchos objetos, pero esa es la idea. Igual en cuanto a fuentes. ¿Ok? En vez de hacer clic y cambiar la fuente porque no me gustó, pues utilice esta pestaña a partir de fuentes. ¿Sí? Busque cuál le gusta y con un solo clic, pues debe cambiar todo. Es decir, aquí ya hay una serie de familias que usted puede utilizar. Igual los efectos los vamos a revisar, pero miren que incluso esta presentación tiene variantes de fondo. Es posible que me interese, digamos, alguna de estas variantes diferente a las que están aquí. Entonces, eso, digamos, resumiendo rápido, es un tema como tal. Estamos claros que el tamaño de la diapositiva es otro cuento. Estándar era 4.3 cuando teníamos televisores gorditos, como decían. Es más cuadrada, panorámica es más como utilizamos los monitores hoy en día. Y el formato del fondo, pues si usted lo quiere cambiar, no pasa absolutamente nada. Usted lo puede cambiar directamente con cualquiera de las opciones que tenemos. Pero lo que sí es claro es que, digamos, aquí yo defino si se lo aplico a todo o al fondo. Es decir, no me voy a quedar solamente con lo que ya viene por estilo. Un solo clic y vuelvo nuevamente a cómo lo tenía. Y ese es el concepto de temas. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a arrancar con una diapositiva, una presentación más hecha. Previamente usted puede revisar. Le voy a colocar aquí un botón a este lado. La técnica para crear presentaciones a partir de estructuras básicas. ¿Listo? Si no lo conoce, aquí lo voy a hacer muy rápido. Entonces, digamos que necesito hacer esta presentación. ¿Listo? ¿Cuántas diapositivas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo sé cuáles son los títulos de las diapositivas y, por ende, cuáles son las diapositivas que tengo? Porque están pegados a la columna izquierda. ¿Ok? Es decir, esto es un blog de notas. Usted lo puede editar donde quiera y listo. ¿Esto qué vendría a ser si yo no lo conté? Este vendría a ser el contenido de esta diapositiva. ¿Ok? O sea, que todo esto es el contenido de organismos. Ahí hiciste una diapositiva llamada organismos y ahí coloqué todo eso. ¿Por qué seguí haciendo la estructura? Porque yo puedo utilizar esas estructuras para hacer cosas interesantes más adelante. Ya les voy a contar. ¿Listo? Ahora, ¿de qué es este? Este es otro título. Esta es la carreta. Concepto, definición, concepto, definición. En fin. Todo esto está claro. Entonces, yo guardo este archivo. ¿Listo? Y yo puedo arrancar. Voy a hacerlo aquí, desde cero. Entonces, decimos que quiero una nueva. Pasa nada. A ver, que se me fue. Aquí está. Quiero una nueva. ¿Listo? Y digamos que aquí va a ser mi presentación. ¿Listo? Pero yo no le quiero título. Quiero solamente un título. Entonces, la mayoría de las veces los usuarios ya hacen clic y eliminan directamente. Ya hemos dicho que esas son partes de las malas prácticas. Entonces, busco a ver si hay alguna que tenga solamente el título. Por ahora voy a utilizar esta. Después les cuento más. ¿Ok? Ahora, voy a traer mi esquema. El esquema que yo acabo de crear. Yo puedo ir aquí a nueva diapositiva. Diapositivas del esquema. Y buscar cuál de estas es la que me sirve. Entonces, lo que uno hace es que busca todos, digamos, el documento ese que estaba yo trabajando. Aquí lo estoy haciendo un poco rápido, pero este no sería el objeto. ¿Listo? Y aquí tengo dos. Presentación del sistema solar, que es la que yo utilizo en clases. ¿Ok? O esta que es la estructura que acabo de crear. Le digo insertar. Y miren cómo él utilizó cada uno de los títulos y creó una nueva diapositiva. ¿Listo? Así se crean diapositivas rápidas. Pero como dije al principio del video, aparecerá un botón aquí para que usted pueda conocer un poco más. ¿Listo? ¿Cuál es el caso? El caso es, digamos que ya entendimos que podemos tener muchas diapositivas. Ese no es el truco realmente. Y entonces vamos a continuar. El punto es que a partir de aquí yo puedo ir seleccionando los diseños. Esto ya lo acabamos de trabajar, de revisar. Y yo podría decir, pues comencemos una nueva sección. O ¿por qué no? Necesito que el título vaya justo en la mitad. Y miren que aquí no hay alguna. Ahora, ¿por qué yo me tomaría el trabajo de crear un nuevo diseño? Porque es que esto no está fijo. Ya les voy a mostrar que esto se puede cambiar. Porque resulta precisamente que es posible que yo necesite que ese título vaya en la mitad. En varias ocasiones. Es decir, que no sea la primera vez. Y aquí no estoy pensando solamente para esta presentación. Digamos que en esta presentación es posible que tenga varias secciones en donde necesite el título en la mitad. Pero es posible que después, dos semanas después, tenga que hacer otra presentación. Y me ocurra lo mismo. Entonces estaría muy tedioso llegar y decir, venga, quite aquí, borre acá, elimine, baje. En fin, demasiados pasos. Pero si lo puedo hacer a nivel de diseño, mucho mejor. Bueno, todos esos cambios son importantes y los podemos hacer a partir de el menú de vista y el patrón de diapositivas. ¿Listo? Entonces, una cosa son los diseños que hacemos a nivel de patrón de diapositivas. Y otra cosa son los diseños que hacemos a punta de selección. Es decir, esta selección que hacemos a partir de temas puede que traiga algunos temas interesantes. Puede que no. Eso dependerá, insisto, nuevamente de lo que usted haya descargado de su máquina. Ya sabemos que con un clic cambia todas, que tenemos variantes de colores, que podemos cambiar las fuentes directamente. En fin. Y ya tengo yo aquí mi presentación. Esto ya es mi presentación. ¿Listo? O sea que ya tendría una presentación rápida. Pero bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que dependemos de esos temas y esas plantillas. Entonces, definamos que es una plantilla. Si yo le digo archivo nuevo, esta que utilizamos por defecto es una plantilla que se llama presentación en blanco. Aquí puedo buscar más plantillas y es lo que requiero. Si no me aparecen las que quiero acá, ¿listo? O porque no las he descargado, en fin. O porque definitivamente estoy buscando algo que me guste. Entonces, el punto es, casi siempre iniciamos acá. Yo le sugiero, inicie con esta. Por lo menos con Óscala. Esta de Bienvenido PowerPoint, sobre todo en pantalla completa. ¿Listo? Le va a servir para ponerse al día un poco sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, ahorita lo que voy a hacer, les voy a mostrar que el diseño, que aparece esta, que es el que se le aplica a esta presentación. ¿Ok? Miren que esta no tiene variantes. Pero no significa que no se le puedan cambiar los colores. Lo que significa es más bien que ya está pensada así. Está pensada de manera fija. Miren que yo estoy cambiando y simplemente, pues no me va a responder. Pareciera que cambia algo, pero es poco lo que cambia. Simplemente no tiene. ¿Listo? Aquí dice que puedo cambiar las fuentes. Ok. Esta parte la deja cambiar. Y es independiente de qué, del patrón de diapositivas. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar. Ya sabemos cómo creamos un documento nuevo a partir de una plantilla. Le decimos archivo nuevo, hacemos clic y le decimos crear. Estas están disponibles porque las he usado, porque las he descargado. Pero si yo necesito algo que tenga que ver, por ejemplo, digamos, con algo de educación, pues yo podría entrar, decir, educación, si están conectados a internet, él va a buscar dentro de las plantillas que tiene Microsoft. Y no solamente presentaciones. Es posible que por aquí abajo me salgan también documentos de Publisher, de Word, por ejemplo, el prospecto, en fin. Y miren que aquí tengo bastantes. Entonces, como para que ustedes puedan buscarlo, ¿no? ¿Listo? Digamos que me gustara esta. Digamos. Voy a decirle crear. Entonces, se descarga y me la deja habilitada. Miren que esta ya tiene una serie de diapositivas creadas. ¿Listo? Voy a revisar qué diseños tiene. No tiene los mismos que los otros. O sea que cada tema, cada plantilla, tiene un tema y cada tema es independiente en términos de diseño y demás. ¿Listo? Miren que esto ya está listo para ser utilizado. Por ejemplo, cuando yo le decía, entrena diseño, aquí al parecer no hay variantes. Vamos a ver si podemos cambiar colores. Miren cómo cambia en esta presentación todo si yo simplemente busco alguna de estas combinaciones. Si bien yo no soy muy bien agraciado, pues, para el diseño, pues, me puedo dejar ayudar. Puedo utilizar alguna de estas que sí que están hechas por gente que sabe de eso. ¿Listo? Puedo buscar alguna de las combinaciones de fuentes. Ya esto lo hemos visto. Y miren cómo van cambiando todo con un simple clic. Los estilos de los efectos. Es decir, cómo quiero que se vean los objetos aquí. De pronto no lo voy a ver aquí. Aquí sí lo voy a ver. Tiene que ver con esos objetos que están ahí. Entonces, miren cómo si yo paso el mouse cambian ligeramente esos estilos. ¿Ok? O sea, que yo puedo ir a hacer clic y buscar. Es decir, puedo utilizar algunas diapositivas de esto. Me sirve algunos diseños. Me sirve. Yo simplemente tengo que ir a buscar y listo. Hay cosas para cada tema. O sea, realmente esto es bastante grande como para que usted tenga tiempo y busque a ver qué hay. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero esta que tiene como imágenes interesantes. Le doy un clic y se va a descargar. Me la deja lista para que yo comience a trabajar sobre ella. Y es posible nuevamente, además esta me parece bastante limpia, se utilizan bastante ahorita este tipo de presentaciones. Ya sabemos, este es el mismo diseño. Esto no tiene variantes. Podríamos cambiar algunos de los colores. Perfecto. Podemos cambiar algunas de las fuentes, algunos de los efectos. Aquí de pronto se nota un poquito más, bueno, levemente. Pero esa es la idea. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera cambiar la imagen del principio, en esta diapositiva no se está dejando. ¿Por qué? Porque ocurre que decidieron crear algunos diseños listos para que usted los use. ¿Listo? Incluyendo que la imagen está de fondo. Por ejemplo, digamos que me gusta esta diapositiva. ¿Ok? Tiene título de objetos, pero quisiera hacerlo como con algo de mensaje aquí al lado derecho. Mira que un solo clic cambia absolutamente todo. Y es mucho más rápido que ponerme a cambiarlo uno a uno. Ya estamos viendo entonces la relación entre el diseño, la plantilla y los objetos. ¿Listo? Ahora, voy a decir aquí cerrar. No voy a perder más tiempo con esto. Digamos que la idea es que ustedes pueden tener bastantes e incluso crear las suyas. ¿Listo? Por ejemplo, esta la acabé de descargar y aparece aquí disponible. Si la quiero utilizar muy seguido, lo que hago es que hago clic aquí y queda anclada. Es decir, queda siempre disponible y no me la quita. Estas van a ir cambiando, depende de cómo esté trabajando. Hay de todo tipo, como por ejemplo estas, que simplemente está lista para que usted escriba algunas cosas y logre un objeto. Sin embargo, en este caso no es que me guste mucho. También usted podría crear las suyas. Aquí en personal, por ejemplo, yo tengo las mías. Tengo plantillas de la universidad, plantillas de líneas de tiempo, conferencias mías. Entonces, por ejemplo, entro a mi línea de tiempo, si necesito hacer una línea de tiempo rápido, y aquí está explicado qué debería hacer el usuario para que simplemente cambie absolutamente todo esto. ¿Ok? Es muy sencillo. ¿Verdad? Es muy sencillo. Entonces, entraríamos aquí. Esto no tiene variantes, pero posiblemente sí tenga algunos cambios de diseño, que era lo que les decía que tenía que ver con ese estilo. Entonces, voy a cerrar esta. Digamos que no la quiero utilizar ahorita. Esta es la que estamos trabajando. Esta era una de las de ejemplo en donde insertamos todo. Y, bueno, aquí tengo algunos archivos que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es, mi primer consejo, es arrancar siempre con una presentación de guía. Puede ser cualquiera de estas. En blanco, sin tantas cosas. Y a partir de ahí crear nuestra propia plantilla. Entonces, digamos que lo voy a hacer totalmente desde cero. ¿Ok? Aquí está. Entonces, esta sería mi diapositiva típica. Perdón. Aquí está. Y voy a crear tantas diapositivas como diseños tenga. Entonces, vengo aquí y miro uno, dos, tres, hay nueve. Así que vamos a crear nueve. Y vamos a dejar como una con cada uno. ¿Listo? A cada uno le voy a colocar uno de los estilos como para saber cómo están. Este vendría a tener, supongo que el segundo. Perfecto. Esta sería la de sección. Listo. Esta sería la número cuatro. Esta la número cinco. Listo. Sigamos. Número seis. Número siete. Número ocho. Y número nueve. ¿Listo? De entrada, me gustaría saber si estoy de acuerdo con cada uno de los diseños. ¿Ok? Por ejemplo, con el tipo de letra, con los espacios, ¿dónde están ubicados los objetos? ¿Ok? Esta es la ocho. No sé qué pasó aquí. Ocho. Perfecto. Y esta vendría a ser la nueve. Ah, listo. Ok. Ah, ya. Por ejemplo, la diferencia entre esta y esta es que aquí tengo un espacio para un texto y aquí para una imagen. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que yo decía era que me gustaría tener el título centrado. Entonces, voy a duplicar esto en una diapositiva. ¿Listo? Le puedo colocar el que más me llame la atención. Puede ser este, no importa. Pero a partir de aquí vamos a trabajar con el patrón de diapositivas. ¿Ok? Entonces, clica en el patrón de diapositivas y él me está mostrando siempre cuál estoy usando en este momento. Este es el patrón completo. Hay diapositivas o presentaciones que tienen bastantes. Miren que, por ejemplo, este tiene una que está así volteada. Si quiero la puedo utilizar. Si no, no. No pasa absolutamente nada. O simplemente la puedo eliminar. Digo, no, esto no lo voy a utilizar. Esta tampoco volteada. En fin. Y aquí está el resto. Cada una corresponde a los estilos que les decía. Una, dos, cuatro, seis, ocho y nueve. No sé si ya notaron que esta aparece como aparte. Este es como el papá de todo el patrón de diapositivas. Y estos son como los hijos, por llamarlo de alguna manera. Tienen sus nombres técnicos, pero no los voy a confundir ahorita con eso. ¿Ok? Entonces, digamos que estoy en esta, que tienen todos estos objetos. Si yo me voy al patrón de diapositivas, él me selecciona el diseño que he manejado. ¿Listo? Ahora, volvamos entonces a la que vamos a cambiar. Era la segunda, ¿no? Entonces, le decimos vista, patrón de diapositivas. Y en esta, no quiero pies de página. Miren esto que está acá, ¿no? Entonces, miren que la mayoría los tiene, los pies de página. Si yo no quisiera utilizar pies de páginas, en vez de quitarlos uno a uno, podría entrar y revisar algunos cambios aquí. En este que es el más grande. Sin embargo, no se, bueno, se han dado cuenta que aquí está deshabilitado. Entonces, me tocaría venir aquí y decir, no quiero títulos, perdón, pies de página. Y lo puedo ir haciendo uno a uno. Eso es una opción. ¿Por qué no es mejor, digamos, eliminarlos con la tecla SuperMil? Porque la idea es que me quedan algunos marcadores por ahí volando. Y no quiero. Simplemente, quiero hacerlo bien como se debe hacer. ¿Listo? Creo que ya los tengo todos. Ya no tengo pies de página. Y entonces decíamos, volviendo nuevamente, que este era mi estilo, ¿no? Era este. ¿Ok? No lo voy a cambiar aquí. Todavía no. Yo les voy a contar. Porque lo que voy a hacer es que voy a hacer clic derecho. ¿Listo? Y voy a insertar un diseño. O duplico este. Si veo que me sirve este, lo uso. Y si no, inserto un nuevo. Digamos que quiero insertar un nuevo. Le quito los pies. Y le digo que solamente quiero el título. Perfecto. Así que, en esta diapositiva, lo que yo quiero es que este esté aquí centrado. Es posible que yo quiera que todas las diapositivas tengan textos más grandes. Pero ya vamos a mirar eso. Entonces, le voy a decir, ok. Ahora, yo dupliqué este, pero no le he colocado un nombre a esto. Entonces, sería útil cambiar el nombre al diseño. Este diseño sería, solo título centrado. Perfecto. Perfecto. Voy a decir, cerrar. Y mi segunda diapositiva. Ahora, ya puedo venir aquí, ok. Y decir, quiero este, o quiero este, o este que es el que acabo de crear. Clic. Y entonces, ya no tengo que eliminar nada. Y ya me pone el objeto justo donde yo se lo había especificado. Ok. Ahora, digamos que quiero más elementos. Listo. Por ejemplo, no me gusta la fuente. Quiero que la fuente sea diferente, que tenga negrilla. Entonces, venimos acá. Y resulta que, como el cambio se lo quiero hacer a toda la presentación, ya no tengo que hacerlo uno por uno. Demasiado trabajo. Puedo venir acá y digo, todos los títulos, es lo que estoy seleccionando aquí, tienen tal tipo de letra. Ok. Voy a colocar cualquiera de estas. No importa, por ahora. Y digamos que me gusta esta. O, pues, me gusta cualquier otra. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran manejar. Listo. De pronto, quiero que todos mis títulos, por lo menos los que están basados en esto, estén en la parte superior. Puede ser acá. Que estén, por ejemplo, mandados aquí a la izquierda. Puede ser que tengan negrilla. Y listo. ¿Qué pasó con el resto? En este la posición ya fue definida. Así que respeta la posición. Pero, hay una herencia. Yo les decía que este era el papá y estos eran como los hijos. Así que, este heredó de su padre el tipo de letra. Este igual, solo que en este sí quedó en la parte superior. Este también. Y así. Ok. No cambié el tamaño. Entonces, digamos que no hice modificaciones grandes ahí. Grandes ahí. Si ven que aquí, como no cambié el tamaño, pues, simplemente no se heredó. Se hereda solamente lo que se cambia. Para que estemos claros. Listo. Voy a decir, ok. Vamos a salir de la vista del patrón. Volvemos a normal. Y aquí, entonces, tengo el cambio de fuente. Y él automáticamente está dejando los espacios para cada uno. Entonces, yo ya puedo agregar un título aquí sin problema. ¿Cuál es la ventaja? La primera ventaja es que si necesitara otra diapositiva, digamos, por acá. Y vuelvo a necesitar solamente ese título, pues, vengo aquí y digo solo título. Clic. Y listo. Estamos listos para escribir. O sea que sí es bueno, digamos, hacer un trabajo previo en donde usted define qué estilos quiere. Ahora, sigamos. Digamos que yo, en todo caso, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Listo. Y no solamente coloqué un texto, que sería la idea, sino que yo decidí que este texto fuera de color, qué sé yo, rojo. Clic. ¿Ok? Se supone que decíamos que no hacíamos cambios directamente aquí. Solamente colocábamos el texto. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Se lo cambié solamente a este. ¿Ok? Y si tuviera un par de diapositivas nuevas, vamos a crear uno nuevo, este vuelve a estar de color negro, que es el que tiene el diseño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, recuerden que la 2, este es el título personalizado en el centro. ¿Ok? Tiene ese estilo. Esta yo le cambié manualmente y esta no. ¿Ok? Digamos que en algún momento me dicen, oye, vamos a dejar todos los títulos de color azul. Así que, como son todos, no solamente los de este estilo, son todos. Entonces, yo vengo y se lo cambio aquí al papá, pues, al principal. Vengo, le pongo el color de texto que quiero. Puede ser alguno de estos. ¿Listo? Evidentemente, todas estas lo heredaron. Vamos bien. Y aquí, vuelvo a normal. Entonces, mi presentación arranca con mis títulos en color azul. Perfecto. Ahí vamos. Pero este, que yo definí de color rojo, no se me cambió a rojo. ¿Por qué? Porque yo, en el momento en que lo cambié directamente, yo prácticamente le dije, usted no va a heredar eso que yo cambié. ¿Ok? A ver. No es que esta silla he echado a perder. ¿Listo? Digamos que me piden que en esas particulares, el tamaño sea muy grande y vaya hacia la derecha. Ya sabemos que vamos el patrón. No se lo va a cambiar a todas. Solamente a este estilo. Así que vengo para acá. Venimos y le decimos que lo queremos hacia la derecha. De pronto, lo quiero mandar un poquito para allá. Y quiero que sea un poquito más grande. ¿Ok? Es más, voy a hacer que sea un poco más grande aquí. ¿Listo? Y lo voy a centrar un poquito más. ¿Ok? Entonces, hice cambios de posición, cambios de alineación. Y listo. Volvamos acá. Entonces, tengo la primera y la segunda. Esta aquí ya la mandamos para allá. Mira, cuando venimos acá, me tomó la posición. Porque la posición no se la ha cambiado manualmente. ¿Ok? Pero el texto siguió siendo rojo. Por eso decía que si en algún momento usted, no sé, necesita que este texto vaya arriba. Y a esta la puso aquí arriba manualmente. ¿Qué va a pasar? Pues, si en algún momento usted necesitara que todas esas diapositivas que tuvieran ese diseño estuvieran aquí abajo. ¿Sí? Cuando vuelva otra vez. Esta lo tomó. Esta también lo tomó. Porque yo no he hecho cambios en posición. En cambio, en esta, ahí sí, ni modo. Se mantuvo allá arriba. Entonces, tendría que hacerlo manualmente. Y tiene mucho trabajo. Ahora, le voy a decir restablecer diapositivas. ¿Qué hace? Vuelve y me deja todo como los anteriores. ¿Listo? Por eso es mejor siempre no hacer los cambios directamente, sino planeados a partir de ese patrón de diapositivas. ¿Ok? Entonces, el patrón de diapositivas no solamente es muy importante, sino que trabaja precisamente de la mano con estos diseños. No es una casualidad. ¿No? Recuerda que también lo puede hacer aquí directamente. Entonces, yo puedo crear todos los diseños que necesite. Y, digamos, vamos a hacer un ejemplo con alguna de las presentaciones que tengo yo. Que, por ejemplo, esta, este es un ejemplo de una presentación típica de un curso de los que manejamos. Entonces, aquí diferentes estilos. Y hay de todo un poco. Por ejemplo, si siempre iniciamos con esta y con un logo, yo podría crear esa primer diapositiva, ¿sí? De una vez con esta imagen. Mire que yo no puedo seleccionar aquí la imagen. ¿Por qué? Porque no la puse en la diapositiva. La coloqué realmente en el patrón. Entonces, si yo entro y miro el patrón de diapositivas, aquí ya la puedo seleccionar. Entonces, yo podría copiar esta diapositiva, o por lo menos esta imagen. Venirme para mi presentación. ¿Listo? Crear una nueva. Cualquiera de estas. No sé. Voy a hacer una de estas en blanco. Y venir aquí y decir patrón de diapositivas. Ya sé que tengo este blanco. Pero a este patrón no le quiero colocar. Voy a duplicar este diseño. ¿Ok? Este diseño ahora le quiero cambiar el nombre. Vamos a colocar. Logo UTV. Perfecto. Ahí pego mi imagen. Y yo ya sé que esta es la primera y la última. Que yo voy a colocar. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que yo necesite, digamos que esta fuera la primera, es ese diseño con ese logo. Pues simplemente vengo, le digo clic aquí. Y en la última también me pidieron. Así que vengo para acá. Voy a crear una nueva. Y le digo, usted tiene este diseño. Listo. Y ya no me tengo que preocupar por dónde está el logo. Si se la inserté. Si es el último logo. Si este es el logo oficial. Nada. Ya lo tengo listo. Sigamos con esta parte. Acabamos de hacer algo en imágenes. Digamos que quiero que el logo de la universidad salga en la mayoría de diapositivas acá. Entonces. Vamos al patrón. Esta la voy a utilizar. Si la quisieran absolutamente todas, se la coloco al papá. ¿Ok? Esto no es tan buena idea. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las diapositivas van a quedar así. Pero. Digamos que es posible. Digamos que lo coloco hasta acá. Y que los títulos ahora van a llegar hasta este punto. Si yo le digo cerrar. Absolutamente todas las diapositivas quedaron con eso. Por ejemplo. Esta tiene uno doble. Y por eso no es tan bueno aplicarle ese tipo de imágenes a los demás. Y tendría que cuadrar las otras. Por ejemplo. No sé si lo vieron aquí. Esto ya se sale. Tendría que ir a corregir. Entonces lo mejor. No es hacerlo solamente allá. Lo que puedo. Si puedo hacer. Es que digamos. Lo voy a quitar de aquí. Y reviso el estilo. Digamos que aquí. Me gustaría que. El logo estuviera por ejemplo. Acá. En la mitad. No sé. Que aquí. Si que lo quiero. Lo quiero. Perdón. En esta esquina. ¿Listo? En esta. De pronto. No sé. Podríamos colocarlo en algún lado. Acá. De pronto. Digamos que. Lo sigo queriendo aquí debajo. Esto de pronto. Lo quiero subir un poquito. Lo quiero separar. Es más. Cuando yo escriba aquí. No quiero que me aparezca. Con la alineación superior. De pronto. Es posible. Que me interese. Crear otras alineaciones. De pronto. Que estén en la mitad. Digamos que aquí. Me gustaría que comenzara. A escribir desde arriba. Así que. Todo esto. Lo podemos ir definiendo. Una a una. Digamos que. En esta. En esta. Diapositiva. Donde lo coloqué. Me sirve. Que el logo vaya ahí. Por ejemplo. En esta. También podemos colocarlo. Menos mal cabe. No hay ningún problema. En esta. Tenemos un problema. Así que. Podríamos. Variar un poquito. El diseño en esta. Podríamos hacer. Todo lo posible. Para que. Todo se acomode. Como. Como esperamos. ¿No? Entonces. Miren que. Lo que uno va haciendo. Es como. Crear su propio. Esquema. Su propio. Su propia forma. De organizar las cosas. Aquí. Por ejemplo. Yo lo que voy a hacer. Es que. Lo voy a separar. Un poco más. Perfecto. Y voy a dejar. Algo de espacio. Como para que. Respire. Dicen los diseñadores. Es más. Me gustaría que esta tuviera una línea. ¿Por qué no? Yo puedo insertar aquí. Objetos. Recordemos que todo eso es posible. No hay. Ningún problema. Objetos. Que me ayuden de pronto. A separar. Visualmente. Las cosas. ¿Vale? Ahora. Si no les gusta algo. Ya saben que lo pueden cambiar. Esto no tiene ningún. Ningún misterio. Ningún. Simple PowerPoint. ¿Listo? Aquí. Por ejemplo. Si en algún momento necesitará solamente el título. En la parte superior. Es posible que yo diga. Ok. Tal vez. Quiera. Que esté centrado. Y de pronto en este no coloco logo. Esta es una diapositiva en blanco. ¿Sí? Y de pronto necesito. Otra en blanco. Pero con logo. Entonces voy a duplicar el diseño. Ya sabemos. Cambiamos el nombre. Vamos a colocar aquí. En blanco con logo. Y digamos que en esta parte. Por decir algo. Quiero el logo aquí abajo. Ojo con el manual de identidad corporativa. Eso es importante. Pero digamos que para efectos del ejercicio. Ahí vamos. ¿No? Tengo esta. Volvemos a tener un problema. Así que. Voy. A. Reorganizar un poquito los objetos. De pronto hago que esto quede un poquito más abajo. Se respeta algo del espacio. El logo. Perfecto. Miren que aquí por ejemplo. Este texto me parece demasiado. Pequeño. ¿Por qué no? De una vez. Cambiarlo. ¿Ok? Un buen tamaño. Digamos. Para comenzar. Siempre va a ser 28 puntos. Eso sí lo quisieran hacer así. ¿No? Digamos que aquí. El secreto sería no utilizar. Títulos demasiado. Largos. ¿No? Obviamente. Aquí. Que es. Idéntica a la anterior. Pero. Tengo es una imagen. Entonces. ¿Qué ocurre? Yo podría. Hacer algo. Digamos que. En vez de. Volver a re acomodar todo. Yo lo que voy a hacer es que elimino este. Ok. Quiero eliminar esto. Vamos a ver si me deja. Y me dice. Lo siento. Esa ya viene con la plantilla. ¿Por qué? Porque. Que viene incluida. Dentro de esa plantilla. ¿Listo? Miren que aquí no me lo dejo. Eliminar. Entonces. Lo que puedo hacer siempre es. Duplico un nuevo diseño. Lo personalizo. Voy a cambiar aquí el nombre. Objetos. Logo. Imagen. Ok. Este me toca buscar la manera en todo caso de acomodarlo. Eso sí está claro. Este lo podría dejar un poco más abajo. En fin. Aquí lo que voy a hacer es. Un acomodo rápido. Ya. Algo más o menos así. Pero en este. Era que. Yo quería. Mantener el mismo objeto. El mismo concepto. Pero en vez de esto. Este marcador. De posición. De texto. Lo que quiero es por ejemplo una tabla. Entonces. Acabo de contarles que eso se llamaba. Marcador. Así que puedo venir aquí. Y decir. Clic. Si quiero una imagen. O clic. Si quiero una tabla. Puedo. Crear. La tabla directamente. Y ahí está. Ok. Es decir. Podemos crear tantos diseños como quiera. Si volvemos a nuestro ejercicio. De aplicaciones básicas. Que es la que yo tenía por acá. Se van a dar cuenta que. De hecho. Aquí tenía. Algunos. Ya listos. Si. O sea. Si quiero por ejemplo. Puedo utilizar este estilo. Con una imagen de fondo. Perfecto. Con el logo. Ya acomodado. Este es otro. Otra foto de la universidad. Este me gusta. Porque tiene el título abajo. El logo invertido. Y es un clic para insertar una imagen en toda el área. Otro clic para algunos objetos. Otro clic para otro tipo de objetos. Esta viene más en blanco. Esta me gusta. Porque ya está lista. Miren. Ahí están. Todos los objetos listos. Y entonces solamente usted escribe aquí. Y sale. Aquí puede colocar. Insertar una imagen. Otra imagen por acá. Otra por acá. Miren que aquí. De hecho. La imagen quedaría por debajo. Ok. Esta que está limpia. En fin. O sea. Que si yo vengo aquí. Y necesito algunos de esos diseños. Aquí está. Aquí aparece. O sea. Que eso es lo que uno hace. Previamente. Trabaja. Todo eso. Voy a cerrar esto. Para que la persona no tenga que pensar tanto. Ahora. Ya colocamos imágenes aquí. Y sabemos que salen todas. Las podemos colocar en diferentes sitios. Para. Digamos. Ir trabajando con ellos. Sabemos que podemos colocar imágenes de fondo. Por ejemplo. Y digamos que. En medio de todo este asunto. Quiero colocar un par de ejemplos más. ¿Listo? Digamos que. Quiero hacer una diapositiva. En donde hayan algunas tareas claves. O sea. Que este. Este. Esta imagen me puede servir. Este me puede servir para. Algunas preguntas. Por ejemplo. Y unos. Y unas cosas adicionales ahí. Entonces. Voy a insertar un nuevo diseño. Ahí está. No quiero que. Listo. De pronto. En este. El título. Lo que quiero. Es que quede aquí abajo. Vamos a hacer algo. Un poco más. Raro. Y. Digamos que en este. Quiero cambiarle un poco el formato. Puedo utilizar alguno de estos. Recuerden que como el papá tiene azul. Pues este me lo trajo azul. No pasa nada. Cambiemoslo. Perfecto. Tal vez quiera que esté centrado. No sé. Pero bueno. El punto es que. Llegados. Llegados a esto. Ya comienzan a decir. Ok. O sea que yo puedo. Pre. Crear. Todo lo que necesite. Y puedo. Insertar marcadores. Como los necesite. Por ejemplo. Nesmarat. O algo así. Esta la vamos a utilizar. Para generar. Como una. Como decirlo. Una comparación. Con esta imagen. Entonces lo que voy a hacer. Es llevarme esta imagen para acá. Listo. Y la voy a colocar. Puede ser como por acá. Ok. Si quiero darle. Un marco a esto. Ah. Eso ya es cuestión de diseño. De pronto. No sé. Se me ocurre a mí. Que podría crear. Algo así. Vamos a colocarlo. Y vamos a enviarlo al fondo. Perfecto. Que pareciera que estuviera. Y de pronto. A esto. Le coloco. Un formato. Puede ser un gris. O qué sé yo. Entonces. De esta manera. Podemos. Pre. Crear. Ahora. Si eventualmente. Quisiera tres cajas de texto. Porque. Es lo que necesito para esto. Entonces puedo crear. Algunos marcadores. Contenido que es muy general. Listo. De texto. O de imágenes. Por ejemplo. Podríamos hacer que. Aquí. Haya una imagen. Ok. De ese tamaño. Aquí también. Haya otra imagen. Que ahorita les cuento. Y aquí haya otra imagen. Listo. Y tres objetos más. Voy a hacer algo aquí rápido. Digamos de tipo texto. En donde colocamos. Este. Este podría ser. Y otro más. Aquí. Ok. Voy a cerrar aquí un segundo. Se hace una nueva diapositiva. Y digamos que tiene. Ese diseño que acabamos de crear. Entonces dice. Clic para agregar la imagen. Ok. Voy a agregar aquí. Esta imagen. Este sería una nueva diapositiva. Entonces miren que ya está listo. Y solo está. Esperando a que nosotros hagamos el contenido. Así que es muy rápido. Y se puede hacer. Algo adicional. ¿No? Los usuarios no van a poder. Digamos. Modificar el fondo. La imagen de fondo. Porque no la tienen. Pero los contenedores. Sí. Porque eso los definimos. ¿Listo? También. Digamos. Se pueden crear. Fotos degradados. Y demás. Si quisiera. O tuviera. Tres de estas. Igualitas. Pues. Con otros contenidos. Y otras imágenes. Ok. Digamos que. En medio del asunto. Me dijeron. No. Mira. El fondo. Ese grisecito. No me gustó. Ok. Entonces. ¿Por qué no cambiarlo? Es decir. Digamos que. No solamente se trata. Que los usuarios. En verdad. Puedan. Personalizar los contenidos. Sino que. Llegado el momento. Si quisiéramos hacer un cambio grande. Este gris. Puede que no me guste mucho. Así que. Puedo venir. Buscamos la manera. De modificar. Ese. Ese. Ese relleno. Tal vez. No sé. Algunos de estos degradados de fondo. Y. Se supone. Que si tengo tres diapositivas. Estas tres. Acaban de. Heredar. Esos cambios. Y es. Muy. Muy. Rápido. Ok. Esa es la idea. De venir a trabajar con eso. Ahora. Recuerden que hemos hecho dos cosas cruciales. La primera. Uno normalmente. Preconstruye. Esos. Esos. Esas presentaciones. En un documento. De texto plano. ¿Sí? Como les decía. Simplemente. Enfocándose en lo más importante. El contenido. Aquí no estoy pensando. Ni en el color. Ni si está a la derecha. O a la izquierda. Ni nada de eso. Pero también les mostré. Esto que estaba aquí. Ese tipo de. De. Objetos. ¿No? Entonces. Digamos que. Hasta este punto. Ya tengo yo. Voy a eliminar esto. Ya tengo yo. Todos estos. Estilos. ¿No? Miren que ya borré esos. Sin embargo. Aquí aparece disponible. O sea. Que yo podría. Sin ningún problema. Eliminar. Casi que todas estas. Diapositivas. Dejar solo una. Perdón. Dejar solo una. Y eso no significa. Que haya. Borrado algo. De las anteriores. Ok. Ahí están listos. Y aparecen. O sea. Que esto yo ya lo puedo. Guardar como una plantilla. Ok. Entonces. Cuando yo le digo. Que quiero guardar esto. En este caso. Yo estoy aquí. En la carpeta. Mis documentos. Pero si vengo acá. Y quiero guardarlo. Como plantilla. Ok. Entonces. Hago clic. Y él me cambia. La ubicación de esto. ¿Por qué? Porque lo guarda. En una. ¿Cómo decirlo? En una. Categoría diferente. Entonces. Voy a colocar aquí. Presentación de ejemplo. ¿Listo? Y le voy a decir. Guardar. Ahora. ¿Cómo se usan las plantillas? Ya lo vimos. Le voy a decir. Cerrar. Es más. Voy a cerrar esta también. Resulta que ustedes. Inician con un PowerPoint. Así que le dicen. Archivo nuevo. Y este es el que está en blanco. Pero. Así lo hacemos normalmente. Ahora lo vamos a hacer. De esta manera. Le decimos. Archivo nuevo. Y aquí en la categoría personal. Tenemos. Nuestra presentación de ejemplo. Le decimos crear. Listo. Ahí está. Esta es mi primera. Ya sabemos que la podemos cambiar. Por todo lo que nosotros deseemos. Listo. Y que cada una de estas. La podemos ir personalizando. Y podemos ir definiendo. Cómo queremos los objetos. Y simplemente nos concentramos. Ahora. Con el primer truco que yo les de al principio. Pues simplemente. Le decíamos. Nueva diapositiva. Diapositivas del esquema. Y traíamos la diapositiva. Lo voy a hacer con este. Ok. Este se llama. Viaje por el sistema solar. Tiene un esquema. Miren que aquí también tengo. Más. Objetos así. Y algunas cositas acá. Listo. Entonces. Recuerdan que esto. Tenía los estilos de UTV. Ok. No hay ningún problema. Es decir. Si yo entro aquí. Y le digo. Patrón de diapositivas. Puedo seguir modificando. Todo lo que necesite. Listo. Y ya podríamos simplemente. Cambiarle los diseños. Ok. Ahora. El otro punto es. Estos textos. ¿Qué? Bueno. Estos textos así. Que vienen como compadres e hijos adicionales. Los podemos convertir. Ojo que estoy en inicio. A esquemas de WordArt. Si esto. Para que se vea un poquito más. Se puede aumentar un poquito. Esto es como un organigrama. Pues. ¿Por qué no. Utilizar. Ese esquema de organigrama. Es decir. Venimos para acá. Y con un solo clic. Hemos creado un organigrama. Y esto. Ustedes saben que crear organigrama. En PowerPoint. Es muy cansón. Pero ahí. Ya lo hicimos. Podríamos utilizar alguno de estos. Para que sea más bonito. Cambiarle los colores. Recuerden que esto es posible cambiarlo. No hay ningún problema. Como sabemos que esto forma parte del diseño. Podríamos cambiar de pronto los efectos. Para que cambien. O tengan otro efecto. Evidentemente. Digamos. De fondo. Eso es cuestión de ir mirando. Y decir. ¿Cuál es el que quiero? Pero listo. Sigamos. A ver. Por aquí tengo esto. Digamos con este. Entonces tengo. Planeta y descripción. Esto también lo puedo presentar como esquema. Podríamos utilizar este. O este. O cualquiera de estos. ¿Ok? Es más. Este que ya está hecho. Está listo para que yo le haga clic. Y busque la imagen que quiero insertar. Es bastante sencillo. ¿No? Digamos. Digamos que estos fueran planetas. O fuera una presentación un poco más. Más. Más seria. Y hacemos un solo clic. Clic. Como aquí. Por ejemplo. ¿No? Entonces todo esto se mueve. Digamos. Basado en este tipo de esquemas. En este tipo. De. De. De pensamiento. Pues. Eh. Ya sabemos que todo es personalizable. No hay ningún problema en hacer clics. Ya sabemos que podemos aplicar efectos. En fin. Esto es. Ya muy visual. Esto es otro cuento. ¿Sí? Algo en lo que. Pues usted puede trabajar. Por supuesto. Bueno. Pero miren como. Con par de clics. Hemos logrado cosas muy interesantes. Repitámoslo. Clic. Convertir a WordArt. Y defino. Como lo quiero. ¿Ven? Ustedes deciden. Y eso es lo más interesante. ¿Ok? Si ya no me gustó este. Bueno. Vengo. Yo cambio. No pasa nada. Busco cual sí. Se adapte a lo que necesito. ¿Ven? Y es muy visual. Muy rápido. Ok. Ahora. ¿Qué pasaría si en algún momento. De pronto usted dice. No. Es que. Imagínese. Me ha faltado. Colocarme. No sé. Digamos que. Después del planeta nano. Quiero colocar. No sé. Planetas. Conocidos por los fans. No sé. Aquí estoy hablando. ¿Listo? Y aquí quiero colocar. No sé. El planeta. De. Freezer. El planeta de. Cacaroto. A ver si se escribe así. Porque no tengo ni idea. El planeta. Del pequeño. Pequeño principito. O del principito. Y después quiero colocar. Más texto. Una de las cosas es que. La gente no sabe utilizar bien las vistas. Ya vimos. Parte de eso. ¿No? Yo puedo venir aquí a vista. Y puedo trabajar en la vista de esquema. Ustedes dirán. Pero es lo mismo. No. Tienen cosas adicionales. Por ejemplo. Digamos que. Después del planeta. El principito. Quiero colocar. El planeta de los lunáticos. Que no sería un planeta. Sino una luna. Pero bueno. El planeta de los lunáticos. Y es más. Después de eso. Quiero hacer una diapositiva. Por cada uno de ellos. Entonces. ¿Por qué no? Podríamos. Si lo quisiéramos. Podríamos. Por ejemplo. Colocar. Miren que. Oprimí tabulación. Este es el planeta. Del manga. El de Kakaroto. Otro planeta. Conocido. Y así. O sea. Puedo seguir insertando los textos aquí. Y no tengo que estar haciendo clics. En otro lado. Digamos que. Con el planeta del principito. Pongo el mouse ahí. Quiero hacer. Una diapositiva nueva. Entonces. Como la tengo ahí. Ya no presiono tabulación. Sino shift tabulación. Y se van a dar cuenta. De lo que va a pasar. Check. Ahí está. Es decir. Convirtió. Ese texto. En una diapositiva nueva. El planeta de los lunáticos. Está un poco antes. Es shift tabulación. Otra diapositiva nueva. Ya entro el planeta del principito. Doy enter. Y se me crea una nueva diapositiva. Pero como lo que quiero es crear. Texto para el planeta del principito. Presiono tabulación. Este es. El texto. De esta diapositiva. Ok. O sea que también. Esta vista esquema. Es muy útil. Precisamente para. Editar texto. ¿No? Esa sería la. Como la. La idea. Ahora. Por ejemplo. Una de las cosas que a mí me molestan. En las presentaciones. Voy a volver aquí a normal. Son esos puntos de viñeta. En los textos. Ah. Ok. Ya sabemos que venimos a los diseños. Miramos. Título y texto. Perfecto. Vamos aquí. A vista. Vamos al. Perdón. Al patrón de diapositivas. Ok. Patrón de diapositivas. Y le digo a esto. Que simplemente. Sobre todo. Se las puedo quitar. Todos de una. Acá. ¿No? O simplemente. Este primer nivel. No va a tener. Esto. ¿Listo? Así que. Venimos para acá. Normal. Y se han. Vido esas. Viñetas. Ok. Ahora. Miren que se llama. Presentación número tal. No se llama. Como. Presentación de ejemplo. Tal cosa. ¿Por qué? Porque. Esa. Esa. Plantilla que yo cree. Está a salvo. Para que usted la pueda utilizar. Todas las veces que quiera. Y. Pueda reutilizarla. En lo personal. Yo utilizo. Por ejemplo. Una para que las conferencias. Que yo. Suelo colocar. Y se van a dar cuenta. Que. También. Utilizo mucho. Todo esto. Utilizo diferentes tipos de fuentes. No. No. No abuso. Como dicen por ahí. Pero. Digamos que sí. Para mí es clave. Estas. Que están acá. En las conferencias. Yo decido que la parte superior. Quiero el título de la conferencia. Así que. Esta. Esa es la conferencia. Digamos. De PowerPoint. Digamos. Entonces. Vengo aquí. Entro. Modifico el texto. Conferencia. De. PowerPoint. Normalmente. Suelo colocar la fecha. Digamos. Que hoy es el primero de enero de. 1900. Y. Digamos. Que por aquí. Quiero. Recordarme. Usuario. Al darle. Cerrar. En todas las. Depositivas. Ya quedó. Eso colocado. Y simplemente. Comienza a trabajar. Eso. En resumen. Entonces. Esto es lo que se puede hacer. Combinando. Todo el concepto. Tanto. El concepto de plantillas. El concepto de diseños. El concepto de patrón de diapositivas. Y todo lo que se hereda. ¿Listo? Hay algunas. Que ustedes la van a ver. Muy interesantes. Hay algunas. Que simplemente. Son más visuales. Que otras. Hay algunas. Que dependerá. Digamos. De los diseños. Que se tengan. Ahí está. Hay otras. Que tendrán. O no. Variantes. Como en este caso. ¿Listo? Hay otras. Que se dejan. Personalizar. Un poco más. Digamos. A ver. Whisper. Creo que hay uno. Que se llama Whisper. Vamos a ver. O Parallax. Whisper. Mírenlo. Aquí está. Perfecto. Ok. Tengo mi. Presentación. Podemos ver. Cuantos estilos hay. En fin. Y digamos que. Cada una. Tiene sus cosas interesantes. ¿Listo? Vamos a ver. Si de pronto. Está Whisper. 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 Está esta. Digamos que vamos a utilizar esta. Entonces. Vamos a. Crear aquí. Y digamos que yo quiero. Que esta presentación. Que me gusta. O que me sirve. En fin. Tenga. Las famosas animaciones. Y las transiciones. Y todo eso. Ok. Digamos que. Esta línea. Que está aquí. Me gusta. Pero la quiero utilizar. Como base. Yo tendría que. Hacer transición. Digamos. De esto. Pero esta transición. Con este diseño. Aquí de pronto. No es lo mejor. Podría personalizarlo. Es decir. Podría decir. Tal vez. Vamos acá. Que este objeto. Sea un poco más grande. Por ejemplo. Digamos que me voy a quitar. Eso de encima. Y. 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 Que la. Transición. Que quiero colocarle. A todas las diapositivas. Absolutamente a todas. Digamos que sea empuje. Ok. Al todos tener. Este objeto. Fijo. De ancho. Lo que yo voy a lograr. Es que cuando haga mi presentación. Vamos aquí a pantalla. Es que. Voy a hacer. Como si fuera. Algo lineal. Si. Se puede. Y es posible. Y en ese mismo patrón. Puedo crear. Digamos. Menús. Por ejemplo. Me gusta este objeto. Que está aquí. Si. Pero me gustaría que dijera. Tema 1. Tema 2. Tema 3. Y tema 4. Así que no habría ningún problema. Venimos por acá. Digamos que este es el que estoy utilizando. Voy a duplicarlo. Ok. Y digamos que este es mi tema 1. Ok. Vamos a cambiar el nombre. Tema 1. Entonces aquí. Quiero colocar el número 1. Y quiero tal vez que esto sea de algún color. Ok. No sé. De color azul. Voy a duplicar este. Que este sea mi tema 2. Tema 2. En mi tema 2. Esto. Va a ir un poquito más abajo. Y voy a ir de otro color. Voy a hacer aquí una mezcolanza. Me disculpan si no queda bonito. Ahorita no es. Como mi norte. Este tercero. No lo cambié. Este sería el número 3. Ok. Y de hecho. Ahí está. Entonces este sería mi tema número. 2. Tema 1. Tema 2. Tema 3. Y también me gustaría. Que si yo hago clic aquí. No sea solamente decorativo. Si yo hago clic aquí. Pues vaya. Esa. Esa presentación. Todo eso lo podemos hacer. Pero bueno. Entonces. Venimos para acá. Y digamos que aquí. Vengo y le digo que este es mi tema 1. Perfecto. Que este sea mi tema 2. Y que este sea mi tema 3. Perfecto. O sea que cuando yo venga aquí. A esta presentación. De hecho le voy a quitar el degradado que tiene esto. Porque no me gusta. Lo siento. Traté de aguantármelo. Pero no pude. Vamos aquí a estilos de fondo. Y digamos que no me gusta aquí. Listo. Pues cuando vea mi presentación. Lo que voy a obtener es esta parte lineal. Tema 1. Debería haber colocado el título. Pero bueno. Tema 2. Y tema 3. Visualmente ya los estoy encasillando. Y todo eso lo hago con muy poco esfuerzo. Listo. Podemos utilizar esquemas para objetos. Y si bien es cierto. Que alguien me podría decir. Mire profe. Lo que pasa es que usted está dando mucha vuelta. Digamos que si yo pongo esto de color naranja. Acá está. Yo puedo copiar esto. Que está aquí. Con esta brochita. Y pásalo para acá. Sí. De hecho le voy a contar otro truco más grande todavía. Ok. Digamos que se los quiero colocar a todos esos. Entonces. En vez de dar clic. Voy a dar doble clic. A partir de ahí. Yo ya puedo seguir haciendo clic. En todas las cosas que quiero que tenga eso. Y no se me acaba como la brochita. La pintura. ¿No? Que normalmente me tocaría hacerlo uno a uno. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo presione la tecla escape. Ahí presione escape. Listo. Eso podría ser una forma. Pero definitivamente es mucho mejor. Controlar eso. Desde el patrón de diapositivas. Y listo. Es poco esfuerzo. La vista esquema funciona. Ya saben crear plantillas. Y eso sería la idea. Que ustedes creen sus propias presentaciones. Sus propios estilos. Sus propias plantillas. Para reutilizarlo posteriormente. Eso es realmente. Hacer uso efectivo de PowerPoint. Ok. Siento mucho la extensión. Pero la idea era. Abarcar el tema completo. Entender. Qué son los temas. Qué son las variantes. Separar las variantes. En términos de diseño. Saber que podemos configurar cada uno de estos elementos por separados. Convertir eso a diseños. Que cada tema tiene. O cada tema. Cada plantilla tiene diferentes diseños. Que eso se pueden personalizar. Que le pueden hacer todo lo que quieran a eso. Y que finalmente. Pueden convertir eso en una plantilla. Para reutilizar las cuantas veces quieran. La ventaja. No solamente después de que se guarde como plantilla. Es que se mantiene a salvo la plantilla. Sino que definitivamente trabaja uno menos tiempo. Entendiendo que yo puedo partir siempre. De documentos muy sencillos. Listo. Los documentos los hago aquí. Y si no la vista esquema. Y después si me voy a PowerPoint. Y hago todo lo que necesite. Listo. Nadie ha dicho que no puedan crear. Seguir trabajando como ustedes ya venían trabajando. Me explico. Si usted quiere aquí borrar esto. Y de pronto quiere insertar aquí una imagen. Hágale. O sea. Siéntase libre. Listo. No soy yo el que lo va a coartar. Pero el punto es que. De pronto hay una cantidad de cosas. Que la gente sí que puede. Estar ignorando. Y definitivamente. Estaría perdiendo mucho el tiempo. En muchas cosas. Listo. O sea. Se puede seguir. Trabajando PowerPoint como siempre. O puede. Dejarse encantar. Por el manejo efectivo de PowerPoint. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.